Bueno, en el video de hoy voy a hablar un poquito sobre el tamoxifeno, ¿vale? Y el mundo del culturismo, hasta incluso también el mundo del fitness, ¿no? Las personas que optan por mejorar su performance a través de hormonas, ¿no? Pues bueno, en el video de hoy voy a hablar sobre el tamoxifeno, que es considerado como un serms, ¿vale? A ver si se ve bien, a los reflejos, ahora. Ahora, es considerado como un serms, hablaré de qué es el tamoxifeno, para qué sirven los cuidados que hay que tenerlo, uso en la PCT, ¿vale? Mujeres pueden usar, ¿vale? Una gran pregunta, muy interesante, voy a hablar en este video. Cuidado, cuándo utilizar el tamoxifeno, efectos colaterales y el último que no se ve, dosis, ¿vale? La última aquí abajo. Bueno, primeramente tenemos que saber que es, que los tamoxifenos, ¿no? Es considerado como un serms, ¿no? Como lo he puesto aquí arriba. Ahora me pregunto, ¿qué quiere decir serms, no? Son los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, ¿vale? Es considerado serms. Y, bueno, entonces, pues, vamos a hablar en este video sobre el citrato de tamoxifeno, ¿no? Es muy utilizado en muchos protocolos como un excelente aliado, ¿vale? Y, bueno, básicamente ha sido creada en las décadas de 60 aproximadamente, o sea, hace mucho tiempo, ¿no? Y ha sido creada para, básicamente, para tratar la infertilidad femenina, ¿vale? Y, entonces, a primera instancia, o sea, de primer caso. Y ya diez años después, es decir, a década de 70, pues, fue aprobado para la utilización contra el cáncer de mama, ¿vale? Y ya, bueno, diez años más tarde, en una década de 80, empezaron a utilizarse mucho en el mundo del culturismo en Estados Unidos, ¿no? A fin de combatir el exceso de estradiol, ¿no? Y, entonces, para quien no sepa, ¿no? El estradiol, básicamente, se trata de una hormona femenina, en la cual, en el exceso, cuando hay esa hormona en exceso en tu cuerpo, hace que aumente lo que es la oleosidad, ¿no? De la piel más llena de grasas, con lo cual te pueden salir granos, acnes, etc., ¿no? Y, bueno, y, básicamente, también mejora tu lubrificación articular. Entonces, os dais cuenta que tener un estradiol muy alto no es nada bueno. Y, también, tener el estradiol muy bajo, consecuentemente, tampoco es interesante, ¿vale? Hay que tener siempre regulados, ¿vale? Los hormonios. Bueno, porque piensas, si tú te quedas con la articulación resecada, ¿vale? Eso significa el estradiol está muy bajo. Es una gran señal. Y, entonces, la probabilidad de que te lesiones en un entrenamiento es muy alta. Por eso, habéis visto que utilizan DECA como un lubrificante articular para prevenir lesiones. Y, bueno, tener el estradiol también muy bajo puede tener consecuencias, problemas, ¿no? En tu vida. Por ejemplo, en el perfil lipídico, ¿no? Es decir, un aumento del LDL, AEL, perdón, LHL, que sería el colesterol malo, y el HDL, que sería el colesterol bueno, podría reducirse, ¿vale? Para que entendáis. Entonces, bueno, en la década de 80 aproximadamente, se ha visto en un escenario donde el tamoxifeno, pues, ha permitido a los atletas aumentar la dosis de testosterona, ¿no? Porque hasta entonces, los atletas, muchos optaron más por la DECA, ¿no? Porque creían que con la testosterona se iban, en plan, a tener más retención de líquidos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, con la presencia del tamoxifeno, pues, ha permitido una seguridad mayor para empezar a subir las dosis, ¿no? En el mundo del culturismo. Siendo así, preveniría ginecomastías por el acúmulo o aumento de estradiol, ¿no? Por el estrógeno. Y, bueno, eso... Eso tenemos que saber también, ¿no? Y para poder empezar a hablar de los cuidados que debemos tener, ¿no? Muy importante es también hablar de los cuidados porque hay que cuidar cuando tú te aplicas, ¿no? Dosis muy altas de tamoxifeno, por ejemplo. Hay muchos problemas también, ¿vale? No veo necesidad de utilizar tamoxifeno o ya bien sea cualquier otro anteromataza. Ya bien sea, por ejemplo... Bueno, hay que saber que el tamoxifeno es un bloqueador de la enzima 5-alfa-relutaza, ¿vale? Lo que es anastrozol, esemestano, letrozol, etc. Son inhibidores de aromataza. Y este es el bloqueador, ¿vale? La enzima. Entonces, bueno... No hay que abusar de este medicamento, ¿vale? Porque hay que tomárselo justo para controlar el estradiol, ¿vale? Y tomándose también el tamoxifeno, puede haber en este caso un gran bajón de lo que es el IGF-1, ¿vale? Insulina Growth Factor 1, ¿no? Y entonces también puede aumentar el SHBG, ¿vale? Con lo cual, consecuentemente, podría haberse más hormonas libres circulando por vuestra corriente sanguínea. Y podría también haber una disminución de tu testosterona libre. A pesar de que también puede aumentar la testosterona total, ¿vale? Entonces, tú empiezas a darte cuenta, ¿no? En este caso, los maleficios y también que puede causar no saber utilizar de manera correcta. En el caso de la PCT, bueno, post-ficoterapia, ¿no? Yo lo veo... Hay preguntas que me preguntaron. ¿Es necesario tomar el tamoxifeno más clomifeno? Que es el clomid. Yo pienso que no, ¿vale? En una PCT, como principal base, yo pienso que es importante lo que es el HCG, ¿vale? Muy importante. Luego ya puedes optar por el tamoxifeno o el clomid. Yo particularmente os recomiendo el tamoxifeno, ¿vale? Hay casos también que utilizan tamoxifeno, dosis bajas y también clomid dosis bajas. Perfecto. Pero nunca olvidarse del HCG, ¿vale? Que es el principal de todo. Y, bueno, mujeres, ¿pueden utilizar sí o no tamoxifenos? ¿Qué creéis? Bueno, pues sí, la respuesta es sí, chicos, chicas. La respuesta es sí, ¿vale? Sí puede utilizar incluso en la PCT. Yo lo veo muy importante, ¿vale? Con la finalidad de devolver la ovulación de la mujer, ¿no? Y evitar también efectos rebotes, ¿vale? De estradiol alto que puede ocasionar, en este caso, en la PCT femenina, ¿vale? Entonces, en verdad, las mujeres, los efectos colaterales muchas de las veces, o sea, muchas veces ocurren después de la utilización de esteroides nebulizantes. No durante. Con lo cual, ojo, mucho cuidado, ¿vale? Evidentemente, pues esa sustancia, esa droga, ese medicamento, como queréis llamar, pues es más efectiva, digamos, para que tú puedas utilizar una PCT, ¿no? Hay relatos de que el tamoxifeno puede, digamos, disminuir, ¿no? La insulina como factor de crecimiento 1, es decir, la IGF-1, ¿no? Y por eso, ¿no? En el culturismo, muchos culturistas evitan el uso, en este caso, de este medicamento, tamoxifeno, por el hecho de que no le molestara las ganancias durante el ciclo, ¿no? Por eso es más evidente un culturista utilizar, en este caso, anastrozol, o por ejemplo, el semestano, o el letrozol, bueno, antes que, en este caso, antes que el tamoxifeno, justo por esta causa, ¿vale? A pesar de que hay protocolos, hay gente que le gusta utilizar, perfecto, ¿vale? Para mantener los receptores abiertos y etc., ¿vale? Que no haya problema de que se saturen. Sobre los efectos colaterales, bueno, pues hay, según estudios, hay pocos efectos colaterales, pero no debes abusar de eso, ¿vale? No quiere decir que tienen que desagerarte. Y en cuestión de dosis, bueno, entre 10 a 20 miligramos día, ¿vale? Y hay algunos casos más avanzados que sí se llega a tomar 30, 40 miligramos día, pero en la mayoría de los casos vemos, ¿no? Relatos de entre 10 a no más que 20 miligramos día. Vale, casos de atleta y etc., ¿no? O personas que hayan tenido algún problema, pues sí, ¿no? Evidentemente, cuanto mayor el problema, mayor tiene que solucionarlo, ¿no? Es dosis dependiente para que penséis, ¿vale? Para que sepáis. Es decir, si estás, ¿no? Si has tomado un ciclo de hormona muy alto, obviamente tendrás que pensarlo y ajustar las dosis un poquito más alta, ¿no? Y uno te va a comparar también con un culturista élite, pero antes de la élite, por ejemplo, de... Me explico, ¿no? Un culturista profesional, antes con una persona iniciante que se hizo su primer ciclo, ¿no? No podemos ser puros de comparar, ¿no? Uno con el otro. Es decir, el iniciante no va a tomarse lo mismo anticolaterales, ¿no? De inhibidores de aromataza que un agente, una persona más avanzada, ¿vale? Por eso os digo que siempre con inteligencia busquéis a un profesional del área. Mejor todavía si busquéis a un médico, ¿vale? Y siempre hacéis un, digamos, un protocolo, lo que sea inteligente, ¿no? Y quien no sepa, pues os recomiendo que paguéis a un profesional para que os pueda, pues, recomendar y hacer las cosas de la manera correcta, ¿vale? Y nada, chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado del vídeo. Un fuerte abrazo. Podéis compartir, dejar el like, el comentario si os gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.